Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 63 con el West Hamminer en los Hammers de la Premier League y vemos que decidimos no vender a Anthony López, tendrán que igualarnos el precio de 50 millones el West, West, West Bromwich iguala los 50 millones de euros que pedimos por Anthony López que esto de verdad que no lo estaba esperando, esto de verdad que no hubiera esperado que sucediera muchos decían que se fuera, otros decían que se quedara y yo dije vamos a hacer lo que esté en medio y voy a pedir una oferta ridícula más del doble de su valor, un portero, es el portero más caro de la historia y aclaramos que si Anthony López se iba, Jordan Thompson automáticamente se convertía en el arquero titular ahí está la estrella de West Ham, es vendido a West Brom, no lo puedo creer Anthony López deja al campeón de todo y ahora se une al West Bromwich, obvio aunque probablemente por pagar 50 millones van a estar fichando mucho en esta temporada hay que tenerles en cuenta pero con ese dinero, ustedes creen que nos íbamos a caer con los brazos cruzados ustedes creen que no les prometí fichajes estrellas dentro de un marco realista pues Arturo Vidal, Gareth Bale, dos jugadores que le interesan a Carlos Reynoso después de haber disputado la final de la UEFA Champions League el regreso de Eden Hazard a la Barclays Premier League también es posible y el que sería el fichaje más impresionante en la historia Neymar, 100 millones de euros a cambio de Thorgan Hazard ¿A quién fichará Carlos Reynoso? ¿Quién será el elegido? ¿Quién exportarán los colores de los Hammers? ¿Quiénes defenderán a esta institución? ¿A esta grandísima afición? ¿A todos los leales youtuberos? ¿A todos los aficionados del West Ham United? Pues estos son los elegidos, bienvenido a Arturo Vidal, proveniente del Bayern Munich el rey Arturo Vidal, 40 millones de euros a cambio de los servicios del mediocampista en un mediocampista mixto, volante mixto, a mí me encantan estos Arturo Vidal es un crack, 31 años, sabemos que es más joven en la realidad 86 de global automáticamente pasa al cuadro titular junto a Cogentín Tolisó peor que sí, tiene 86 de global y aparte es Arturo Vidal, como le vamos a decir que no Arturo Vidal, para eso lo trajimos, para eso gastamos 40 millones pero no es el único fichaje bomba Neymar, Hazard o Bale, ¿quién es el elegido? ¿Quién regresa a la Premier League o quién deja de estar en el Manchester United? El elegido y el que más sonaba en los comentarios a cambio de Thorgan Hazard llega a la institución Eden Hazard, el hermano mayor de 27 años 90 de global, 90 a cambio de 94 millones de euros y Thorgan Hazard, por Neymar les puedo decir por Neymar ofrecí la cantidad de 113 millones de euros y aún así el Manchester United dijo no el valor de Thorgan Hazard en el mercado era de aproximadamente 17 millones de euros me dijeron que no por Neymar, así que todo quedó entre Hazard y Bale y me decanté por Eden Hazard para que no estuviera en el Paris Saint Germain porque al final de cuentas a mí me gusta más el Bayern Munich que el Paris Saint Germain y llegar a Bale en el Bayern Munich pues no estaría tan mal así como no suena tan realista ver a Eden Hazard en el Paris Saint Germain y ahora uno de los torneos que es causa polémica en Inglaterra que si es un torneo pretemporada o no al final de cuentas es pretemporada, si es pretemporada pero es un torneo que se tiene que ganar y más cuando debutamos a nuestros fichajes de estrellas Eden Hazard y Arturo Vidal en el once inicial también es el debut en el once oficial o en el once inicial oficialmente de Jordan Thumson para ver qué tal le va, si puede suplir a Anthony López ese gran arquero, leal y youtubero seguramente, no sé muy bien cómo funciona esto de las etiquetas pero seguramente en todo el video ya sale la I de la etiqueta pero más adelante necesito que se queden hasta el final del video porque me dolió muchísimo que haya habido tantos dislikes en el episodio pasado y tenemos que tomar una decisión todos juntos va a haber tres propuestas, seguramente ya te estás adelantando antes de que dé mi explicación va a ser cuando aparezca el informe plantilla al final del video, aquí es lo importante pero bueno, nos concentramos en estos dos partidos que tenemos en el episodio de hoy porque efectivamente son las supercopas o en este caso la Community Shield contra el Arsenal que presenta un cuadro que no pareciera ser el once inicial cuando vemos que tenían a James Rodríguez no sé si todavía lo tengan primer jugador del partido Cogentinto lo hizo para Eden Hazard que pone el cuerpo el remate de Eden Hazard pero en el fondo Wojciech Czesny tremenda atajada del arquero polaco en la siguiente ocasión es de peligros para el Arsenal el remate de Olivier Giroud uno de los delanteros que consideramos por si se llegara por si se llegase a vender a Mitch Batsuegi pero no, decidí no aceptar ninguna oferta por Mitch Batsman Batsuegi y que se mantuviera el equipo Batman, Batsman y Robin Hakan Chalanolu que hablando de el nuevo fichaje Eden Hazard vemos como mete el cuerpo viene a recuperar su gran forma en la Barclays Premier League el pase para Adam Armstrong que entró el cambio Adam Armstrong ya sabe lo que es anotar en Webley Adam Armstrong no le tiembla las piernas gol de Adam Armstrong y lo va a celebrar con la cámara y dice yo soy jugador del West Ham y quiero pelear un puesto en el once inicial esta temporada que definición de Adam Armstrong y lo decía él sabe lo que es anotar en Webley en el césped sagrado y la asistencia en su debut de Eden Hazard el duque de Hazard en su debut con el West Ham llegó a cambio de Thorgan Hazard Thorgan Hazard fue un muy buen jugador cumplió muy bien pero creo que comparándolo con todos los demás en el once inicial creo que era el eslabón más débil si lo podemos decir así y cambiarlo por Eden Hazard que literalmente son 10 puntos de global de diferencia y pues hasta el mismo Eden Hazard lo dijo en una declaración que es mucho mejor que él obviamente su hermano obviamente iba a decir eso claro que sí y si hubiera dicho lo contrario seguramente muchos le estarían tundiendo algunos le estarían defendiendo pero bueno ganamos la Community Shield un trofeo más que se necesitaba ganar ahora solo queda uno solo queda uno y es la Supercopa de Europa lo conseguiremos es contra un equipo inglés lo vieron al final de la temporada pasada es un equipo inglés Inglaterra dominó FIFA esta temporada fichamos a un segundo arquero a Tom Heaton nos vemos que no teníamos ya nada de dinero y me decanté por este grandísimo arquero creo que es muy muy bueno tiene muy pocos reflectores con Burnley lo hizo de maravilla en su primera temporada en la Barclays Premier League y creo que Tom Heaton desde la banca luchando con Spiegel por el puesto de segundo portero creo que no estaría nada mal si lo simulamos el primer partido de la Barclays Premier League por lo mismo que tenemos que discutir al final del video así que repito por favor quédate hasta el final del video antes de que le des dislike o inclusive antes de que le des like o antes de que comentes te invito a que te quedes al final del video que es muy importante es determinante yo diría pero ahora nos centramos de lleno en el último trofeo que nos falta el último título si lo conseguimos haremos lo que nadie ha hecho nunca en esta realidad obviamente en esta realidad de fútbol donde un equipo lo gana literalmente todo 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 puede ser para el West Ham vean el mosaico que presenta la afición ahí va Eden Hazard el llamado a ser la estrella junto a Manu Lanzini junto a Hakan Shalanolu a Michi Batsueyi a Correntín Tolizó a Arturo el Rey Vidal a los Sam Byram Adam Creswell nuestro capitán la dupla Mark Bartry John Stones y el canterano Jordan Thompson lo conseguirá este West Ham escribirán en papel ¿qué dio en papel? en piedra para que por los siglos de los siglos sean recordados como el equipo que dominó Europa como el equipo que la mano de su humilde entrenador Carlos Reynoso que inició desde cero que dijo que vamos a llevar este proyecto con humildad pero sobre todo con pasión y amor al fútbol eso nos guiará al triunfo eso nos hará mejores lo conseguirán harán la historia lo veremos en este partido contra el Everton es un rival que ya conoce muy bien el West Ham y el Everton conoce muy bien a West Ham obviamente Manu Lanzini con la primer jugada del partido el recorte el pase para Arturo Vidal pero en el fondo Mohamed Besic evitando que se tuviera que esforzar más a Kim Feb al ataque el Everton Kevin Miralas con McCarthy pero en el fondo Jordan Thompson responde dice no es tanto ni López pero yo yo soy Jordan Thompson soy de la cantera del West Ham y moriré debajo de estos palos para defender esta portería estos colores vean a Hakan Chalandolo vean el pase que le pone a Michi Matsuyi y es fenomenal Robin con Batsman Batsman con Manu Lanzini Lanzini recorta Lanzini se prepara el pase para Michi Matsuyi el remate a Kim Feb el contrarremate Arturo Vidal gol del rey Arturo así debuta con West Ham ahí está Arturo Vidal portando el 23 sí señor la jugada de Lanzini el remate de Batsuyi y el contrarremate de Arturo Vidal que forma de que debuten nuestros fichajes asistencia de Den Hazard en la Community Shield y gol de Arturo Vidal en la Supercopa de Europa pero esto apenas comienza Boyan al ataque que va a hacer Boyan le dan el espacio pasó como si estuviera por su casa que golazo que golazo que golazo no tenía nada de ángulo y vean ahí como dejó a Mark Bartra y después Boyan contra John Stones le hizo la finta a John Stones esperaba esperaba totalmente otra cosa pasó se fue por la difícil Boyan y al final de cuentas le salió que gran gol de Boyan Kreikic como sufre con ese nombre siguiente jugada vemos como la roba Codentinto utilizó su especialidad el pase para su compatriota y ex rival Michi Batsuegi Batsuegi dejando atrás de los rivales Batsuegi con el balazo Michi Batsuegi Michi Batsuegi que tremendo jugador real el primero adiós a su cintura siguió con su velocidad con su potencia el remate con todo el tiro del tigre el travesaño aún está zumbando después de ese tremendo remate de Batsman y ahora es Manu Lanzini el que persigue a Funes Mori se encuentran los ex River y viene a Manu Lanzini Lanzini por el gol del año no estuvo cerca Lanzini se equivocan aquí en la defensiva el despeje coge un tinto liceo con Sam Byron que va a hacer Sam Byron va a probar no la roba Chey Kuku y el ex Wessam pero se acabó el Wessam escribe historia lo consiguen los Hammers de Reynoso lo consiguen son los campeones de todo de todo de todo y de todo sí señor Capital One Cup FA Cup Barclays Premier League UEFA Champions League Community Shield y la Supercopa de Europa también se une a la fiesta recordando que también en su momento ganamos la UEFA Europa League somos un equipo de UEFA somos el Wessam construido por todos los leales youtuberos y ahí está Reynoso y ahí están sus muchachos para la celebración lo consiguieron después de tres temporadas y si consideramos esta bueno como la cuarta en realidad ya saben ustedes Aaron Creswell va a levantar el trofeo va a levantar el florero de UEFA somos los supercampeones sí señor y toda la extensión de la palabra y toda la afición celebra llora de emoción este equipo está hecho este equipo está hecho por campeones por campeones y no el canal de YouTube por campeones por todos los fanáticos los leales youtuberos todos los miembros de la directiva todos los miembros del club desde marketing comunicación finanzas de todo todos todos están involucrados en este grandísimo título estamos en la historia del fútbol lo conseguimos y suena el forever blowing bubbles por una última vez quizá para Carlos Reynoso y es que eso exactamente es lo que vamos a hablar a continuación que aparece el informe de plantilla y siguen las celebraciones leales youtuberos lo voy a decir ahora mientras celebramos yo estoy muy contento con este modo de carrera créanme que es con el que más me he divertido y los mejores fichajes que he hecho en mi vida tengo que decirlo desde ya si me dicen Carlos cuál es tu modo de carrera preferido que has hecho en casa de deportes definitivamente tengo que decir West Ham detrás de West Ham Nothing and Forest y detrás de Nothing and Forest seguramente se pega un tiro tal vez Inter tal vez Inter probablemente tal vez Inter o el modo carrera que está ahora comenzando con la Roma porque le tengo mucha mucha fe a la Roma y al equipo que tiene toda la historia que podemos desarrollar con Henry Valdez y ese equipo leales youtuberos vi los dislikes obviamente fueron muy muy superiores los likes pero aún así no me puedo permitir que haya tantos dislikes y que haya descontento en general en el canal porque sé que muchos de los que dieron like no solo lo dieron porque al West Ham sino por el apoyo a las series no les importa el equipo y esos son los los leales youtubers que de verdad que les tengo muchísimo aprecio a los que dieran dislikes sin siquiera escucharme pues de verdad que tristeza que a mí sí me da muchísima tristeza y eso es lo que quería discutir si vieron la notificación antes de llegar a esta parte del video hay tres propuestas hay tres propuestas desde un inicio había dicho que el modo carrera con el Liverpool se iba a tomar solo y solo si era en ese mismo save y si aceptaban la oferta ahí está el video vayan a verlo donde digo solo y solo si y también digo que si no se tomaba el Liverpool en ese modo carrera para cerrar en este FIFA y si se iba a tomar el Liverpool y también lo dije en el episodio pasado y aún así hubo gente con descontento y que decía que por qué no hay modo carrera con Liverpool a pesar que dije que iba a haber eso es lo que yo no entiendo y donde muy atinadamente algunos de ustedes decían y yo también lo dije en YouTube y en todas las redes sociales y en la vida en general falta menos egoísmo hay muchas personas egoístas y los hay en YouTube al menos se ven en la sección de comentarios lo digo un ejemplo con un YouTuber que yo veo que se llama Dashi Games ya lo había comentado que es mi YouTuber favorito donde en un post él puso también una notificación para una encuesta donde él proponía algunos juegos o también proponía que si se podía tomar un día descanso y fue la opción menos votada y era como wow el tipo sube videos todos los días y propuso si podía tomar un descanso y le dijeron que no obviamente él ya después explicó que si él decide tomar un descanso lo voy a tomar al final de cuentas es su hobby yo también subo videos todos los días todos los días este año no he fallado ningún día he subido videos todos los días y golpeé mi micrófono y hubo personas que no me pudieron escuchar y eso me duele bastante y por esas clases de personas y obviamente porque sé que las otras estarían de acuerdo está la opción de tomar de inmediato a Liverpool en un nuevo modo carrera en un nuevo modo carrera con Carlos Reynoso no voy a simular tres temporadas no empezar desde el inicio empezar con los fichajes y hacer como si Jorgen Klopp nunca hubiera llegado a Liverpool es la única forma que veo que se pudiera tomar a Liverpool en el aspecto que yo hago los modos carrera porque Jorgen Klopp está escribiendo una historia maravillosa y creo que tiene muchísimo futuro como entrenador de ese equipo y si yo fuera aficionado a Liverpool estaría muy esperanzado la única forma que lo vea es que lo tome antes que Jorgen Klopp Carlos Reynoso algo así jugar con el tiempo espacio que al final de cuentas es lo de menos podemos decir simplemente que se tomó al mismo tiempo o sea en la fecha que lo tomó Jorgen Klopp y listo continuar nuestro modo carrera y tal vez jugar dos o tres temporadas no sé cuánto sea hasta el final de FIFA 17 esa es la propuesta tomarlo inmediato la otra propuesta es seguir con West Ham una temporada más intentar quedar invictos inclusive en la Barclays Premier League volverlo a ganar todo y listo dejar la carrera con el West Ham iniciar una con el Liverpool para cerrar FIFA 17 obviamente junto a las carreras con Henry Valdés que no sé si vayamos a terminar con Roma o en su momento vayamos a Barcelona Real Madrid Bayern Múnich que creo que sería el último paso que tendríamos que dar con Henry Valdés en ese modo carrera en este aspecto realista y después pensar en FIFA 17 pero la tercera opción es una tercera opción que se me ocurrió donde decía que iniciara un nuevo carrera con Liverpool en mayo déjenle les digo la fecha exactamente porque quiero que inicie el 2 de mayo o sea el primer lunes de mayo el 2 de mayo iniciar y además de estar subiendo obviamente lunes y viernes carrera con el Liverpool tal vez cada dos semanas o cada tres semanas subir un video con el West Ham haciendo una especie de resumen tal vez del mes tal vez o sea un video especial con West Ham para terminar esta última temporada y de dos o tres veces a la semana tal vez una vez al mes y tal vez así llegamos hasta el final de FIFA 16 para llegar a FIFA 17 y donde tal vez no simularía todos los partidos pero jugaría y les mostraría muchos highlights yo creo que habría como de 6 o 7 episodios partidos no tengo mucha idea tal vez 4 solamente y lo haga con ese estilo que ya conocen aquí en Carlos Deportes en Carlos Deportes en Casa Deportes como estilo Sports Center que la serie principal yo siempre lo quiero seguir haciendo así porque me encanta ese estilo y obviamente después voy a incursionar en otros estilos ahí están las propuestas leales youtuberos a los que le dieron dislike sin escuchar mis razones de verdad quiero decirles que de verdad a mí me dolió bastante me dolió bastante porque yo me esfuerzo muchísimo con este contenido y siempre intento complacer a todos y ver a tantas personas que no pues no les gustó pues obviamente me dice que algo salió mal y es lo que me decían también en un comentario que se hizo una tormenta en un vaso literalmente creo que no lo pude haber descrito mejor y solo me queda aprender de eso como de todos los errores que he cometido en casa deportes porque claro que he cometido bastantes y en mi vida en general solo queda aprender de ellos y pues espero que todos estén contentos al final de cuentas sigue la serie con NBA 2K16 estamos en la post temporada esperen el video mañana sigue la serie con UFC 2 que repito se sube con menos frecuencia porque si no se acabaría muy rápido y dependiendo de que tan rápido se acabe a lo mejor la terminamos dentro de uno o dos meses tal vez tres y por no dejarlo ya de que ya listo se acabó UFC 2 tal vez comenzara con otro luchador o con una luchadora esa es la propuesta claro las series con Henry Maldés con AC Roma estoy muy contento espero que les sigan disfrutando Carlos alguna vez vas a hacer modo carrera con jugador en FIFA 16 no definitivamente no ya lo he dicho no va a haber modo carrera con jugador en FIFA 17 me lo puedo plantear pero lo tengo que pensar muchísimo y pues lealos youtubers creo que eso es todo lo que tenía que decir espero que se hayan quedado hasta el final muchísimas gracias eso es Toño por este video no olviden ir a ver el nuevo video que se va a subir hoy de hincha TV se hizo con mucho amor mucho cariño estuvimos en el clásico tapateo y también viene mañana el noticiero vayan suscríbanse a hincha TV acá se hace aunque suba menos videos pero créanme que siempre va a seguir habiendo videos no es un proyecto que queda abandonado es mi canal personal y esperen muchas más cosas en Casa Deportes y en cada uno de esos canales que les acabo de mencionar no olviden seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Facebook para estar enterados de toda la actividad del canal poder contactarme de forma más directa y además estar enterados de la actividad del mundo deportivo y también va a ir proyectos en Twitter y en Facebook para que estén muy atentos a ellos estoy entrando con todo a Casa Deportes espero que les guste todo lo que genere porque esto al final de cuentas es para ustedes siempre quiero que entiendan eso es para ustedes para que se diviertan para que aprendan para que convivamos eso es el objetivo de Casa Deportes pues no olviden comer frutas y verduras no olviden votar en la encuesta muchísimas gracias a todos los que siguen apoyando a Casa Deportes repito viene viene lo mejor de Casa Deportes siempre para arriba ay nos olemos a todos los que siguen vamos a ver vamos a ver